Oye Germán de mi vida Oye Germán de mi vida De abrazos un regerete De un besito en un cachete Al tarde mi adoración Prometo hacerte muy fiel Una mujer hogareña Hacerse inseparable dueña Y darte hilos a caranel Ojalá tenga un propel Y es esa tu voluntad Tendré la oportunidad De tenerte muchos nenes Que si tú no los mantienes Que los mantenga la ciudad En cuanto a fidelidad De ti yo no desconfío Y quiere el ciego amor mío Que todo sea realidad Si miras en la ciudad En un castillo de oro Será todo mi tesoro Y de muchachos ni hablar Pero no me hagas llevar Las armas que cargan el toro Oye sin vergüenza Las armas que cargan el toro No pienses de esa manera De tu futura mujer Mira que yo quiero ser La reina de la cantera Yo seré tu prisionera Tu tesoro y tu princesa No usaré la ligereza Porque nunca me ha gustado Ver a un pobre desgraciado Con fúas en la cabeza Oye los hermanos Con fúas en la cabeza Ojalá no sea un trique Lo que tú te traes conmigo Pues yo no quiero complico Nada que me perjudique El nombre de Mozambique No es muy bonito caray Eso lo sabe Arcelay Moncho, Nieves y Facundo Y lo sabe todo el mundo Y de que los hay, los hay Pregúntaselo a Quintero Y de que los hay, los hay Que te trae la ligera Y de que los hay Que te trae la ligera El nombre de Moab Y de que los hay Que te trae la ligera Lo suficientemente Y de que los hay